Felices de poder haber hecho el show, que en un principio bueno se había caído, pero se pudo reprogramar y la gente, hay más gente de lo que estaba estimado para la vez anterior, así que esperemos poder darlo todo. Son mucha gente, mucha gente. Les cuento que la gente está impresionante del otro lado, esperándolos a ustedes. ¿Cuál es el secreto del éxito que tienen, chicos? No lo cuentes, no lo cuentes, Pepe, no lo cuentes. No, no lo cuentes. Bueno, no me dejan decirlo, pero nosotros lo ponemos. Tira una pista, tira una pista. Tira una pista. La pista es tener a un chico medio aflito de piel y que se llama Alejandro. Con eso vamos a ver. Algo así como él, si lo tienen a él ya es el éxito. Chicos, tengo que cortar porque los están esperando del otro lado, ya no tienen más tiempo. Les agradezco por la nota y muchos éxitos. Pon para arriba, feliz primavera para todos. Muchas gracias. Un beso enorme para todo Córdoba. Gracias.